Un saludo, muy buenas tardes, bienvenidos. Comenzamos una semana más este espacio de Onda Cádiz, Miradas, que vamos a dedicar a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Las organizaciones de mujeres y colectivos feministas han vuelto a salir a la calle por el 8M para reclamar el camino que aún queda por hacer para avanzar hacia la igualdad de derechos y oportunidades en la sociedad. En los próximos minutos vamos a hacer un recorrido por los diferentes actos que se han celebrado en la capital con motivo de esta fecha. La capital gaditana se suma al homenaje a las mujeres y reivindica la igualdad real con motivo de la conmemoración del 8 de marzo con diversos actos que, pese a la lluvia, se celebraron en puntos como la Plaza del Palillero en una convocatoria que acogió una concentración organizada por el Consejo Municipal de la Mujer formado por diferentes asociaciones de mujeres de Cádiz. Desde el ayuntamiento subrayaron el apoyo del gobierno local a la lucha feminista, una lucha, dicen, que debe seguir vigente por la consecución de los derechos. Reivindicarlas no solo hoy, siempre lo reitero y los 365 días del año tenemos que estar concienciados en sensibilizar, prevenir y luchar por derribar las barreras de cristal y conseguir una igualdad real. Estamos avanzando que cada vez la lucha por la igualdad efectiva y real se hace, yo creo que más efectiva. Y creo que es importante escuchar a las voces de todas las mujeres en cada una de las asociaciones, con cada una de sus creencias y siempre desde el respeto. La jornada del 8 de marzo también ha sido celebrada por la subdelegación del gobierno en Cádiz. Con motivo del Día Internacional de las Mujeres se organizó actividades reivindicativas para manifestar su firme compromiso con la igualdad y con la lucha contra la violencia de género. Una conmemoración emotiva en la que estuvieron presentes representantes de la Administración General del Estado, de la Guardia Civil y de la Policía Nacional. Que la unión y la sororidad son para nosotras claves para avanzar en esos objetivos que como mujeres nos proponemos, que no son otros que los derechos, la libertad y la igualdad. En las últimas cinco décadas de democracia, España ha desarrollado una intensa actividad institucional para erradicar la discriminación y la desigualdad de género, creando organismos, impulsando políticas públicas y articulando marcos normativos para avanzar en la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Y bajo el lema Vivas Libres Unidas por la Igualdad, Comisiones Obreras y UGT protagonizaron una concentración ante las puertas del edificio de los sindicatos en Cádiz, donde se procedió a una lectura de manifiesto con el fin de dar visibilidad un año más a la necesidad de hacer realidad una igualdad formal y donde las mujeres sean las protagonistas. Las portavoces han defendido la ruptura del techo de cristal en el ámbito profesional, así como el fin de la brecha salarial. Reivindicamos el feminismo sindical que colabora con el resto del feminismo para lograr dinamitar el machismo que persiste y conseguir extender el feminismo a todos y cada uno de los espacios. Día a día denunciamos la discriminación laboral y aportamos propuestas para mejorar las condiciones laborales y de vida mediante el diálogo social en aspectos tales como el salario mínimo interprofesional. Debemos de recordar que todos los seres humanos son igualmente ante la ley y por ello debemos de tener opción y disfrutar de idénticas oportunidades para desarrollar nuestra capacidad en todos los hábitos de nuestras vidas. Así como el reconocimiento por la labor que realizamos y por mantener siempre una actitud de calma y de no violencia para poder alcanzar la plena igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Queremos volver a reivindicar todas unidades. Que la igualdad es el arma de la libertad. De hecho, no hay libertad sin ella y cada mujer debe de recordar que no hay nadie que tenga más poder sobre sí que una misma. Por ello, en este Día Internacional de la Mujer debemos de seguir luchando por un mundo donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres. Presentación ahora de entidades que forman parte del Consejo Municipal de la Mujer en esta jornada conmemorativa del 8 de marzo. Tenemos con nosotros a Marta Castro, responsable de incidencia sociopolítica del proyecto Blatas Cádiz Mujer Gades. Le damos la bienvenida. Marta, buenas tardes y gracias por acompañarnos. Buenas, gracias. También está con nosotros Antonio Gómez. Él es vocal de Igualdad de la Asociación Agadi de nuestra ciudad. Le damos la bienvenida. Antonio, buenas tardes. Buenas tardes, Marta. Bueno, muchísimas gracias a los dos por estar esta semana importante. De nuevo, conmemoramos el 8 de marzo, Día de la Mujer, aquí en la capital. En este caso, Mujer Gades es un proyecto, como bien saben, que tiene una perspectiva de género y que volvéis a formar parte y a estar presente, ¿no? Acto de presencia aquí en la jornada del 8 de marzo que se ha celebrado en la Plaza del Palillero. Eso es. Sí, para nosotras el 8 de marzo siempre es un día de celebración porque, como bien decía, nuestra labor se centra específicamente en el trabajo con mujeres. Nos centramos en el acompañamiento, la acogida y la atención integral de mujeres en contextos de prostitución, víctimas de trata y de explotación sexual con el objetivo principal de que ellas lleguen a ser las protagonistas de su propia vida. Entonces, bueno, es un objetivo que a la vez es muy primario y esencial pero también muy ambicioso porque el sistema no lo pone fácil. Por eso días como hoy que se hacen altos reivindicativos pues siempre son fundamentales. Para denunciar y poner voz a ese colectivo vulnerable, uno de los colectivos vulnerables, además también, por supuesto, las mujeres con discapacidad, que es necesario, ¿no? Totalmente. Sí, la realidad de las mujeres en muchas ocasiones es desconocida. Por eso toda la labor que se hace por parte de las entidades sociales y por parte de Mujergades concretamente, no solo se tiene que centrar en la atención directa con mujeres, que evidentemente siempre es la parte más bonita, más gratificante, sino que también tiene que estar orientada a muchas otras áreas que también requieren de un trabajo de mucha constancia y de mucha permanencia en el tiempo. Dentro de estos trabajos sí que es importante todo lo que tiene que ver con la sensibilización y el hecho de hacer visible lo que para muchas personas es desconocido. De hecho, una de las labores principales que hacemos es esta, ¿no? La sensibilización social. Y hemos podido comprobar durante mucho tiempo que cuando a las personas, tanto hombres como mujeres, se les explica la realidad que desconocen, cambian de tener una percepción basada en este reitipos y prejuicios a tener una imagen de la realidad que desconocía muchísimo más respetuosa y empática. Por eso, pues bueno, todo lo que tenga que ver con actos que reivindiquen siempre son muy bien vistos y muy necesarios. Gracias, Marta. Vamos a seguir hablando con Antonio. Agadi se suma a esta jornada del 8 de marzo, como viene siendo habitual todos los años. Sí, desde nuestra asociación este año, bueno, un año más reivindicamos el papel y la figura de la mujer con discapacidad dentro del 8 de marzo y todo el año, evidentemente. Y este año, sobre todo, reivindicamos también las mujeres cuidadoras. Son un 85%, 3 de cada 4 personas trabajadoras que se dedican al cuidado de las personas son mujeres. Entonces, queremos lanzar ese mensaje de quien no conoce a una persona que o bien es mujer y es cuidadora o bien es mujer y tiene discapacidad. Esas personas que cuidan de sus padres, de sus hijos y que quizás andan con un bastón, que tienen que tener unos recursos que no se les da desde las instituciones, consideramos o que no se les da una inclusión para acceder, por ejemplo, al domicilio de la persona que va a cuidar o que está tratando en este asunto. Entonces, creemos que es importante darle esa visibilidad, darle sobre todo esa reivindicación de que gracias a aquella carta de los derechos de las personas con discapacidad y aquella convención, pues, se debe hacer una inclusión total y plena de todas las personas con discapacidad. Queda mucho camino por recorrer y hablamos siempre de esa doble discriminación, ¿no? Efectivamente, también una invisibilización. Al fin y al cabo, las mujeres, por desgracia, sufren esa invisibilización en muchos aspectos de su vida y sobre todo aquellas que por el rol que se les ha dado históricamente siempre se han ocupado del cuidado de sus padres, de su marido, de sus hijos y sobre todo ahora que gracias a Dios tenemos la lucha de muchas entidades, tenemos esa orden que hace poco se aprobó, que regula y profesionaliza la ayuda a domicilio. Bueno, ¿cuáles han sido las peticiones de Mujer Gades en esta jornada conmemorativa del 8 de marzo? Bueno, para nosotras siempre es importante dentro de esta jornada y cualquier otra que tenga lugar, recordar que en este entramado siempre hay una pieza clave, que son los poderes políticos y los poderes públicos, porque son ellos quienes tienen la potestad de realmente implementar los cambios necesarios para conseguir una sociedad más justa y que cualquier persona, sea cual sea su condición y su género, tenga los recursos pertinentes para tener una vida justa, digna y plena. ¿Algún mensaje final que queráis trasladar? Bueno, pues que todo el mundo se sume a este día, tanto hombres como mujeres, que esto es una lucha de todos y para todos y que si todos vamos a la par hacia un mundo más justo, igualitario, será lo mejor para cualquiera de nosotros. Además, se celebró también el 8 de marzo esa convivencia de mujeres, que también es necesario ese ambiente un poco más distendido, como una obra de teatro también. Cualquier acto al que cualquier persona se sume, siempre es beneficioso, siempre se genera un ambiente de solidaridad, de empatía, de crecimiento, así que animamos a todo el mundo a que todo lo que se vaya haciendo se sume. Y este 8 de marzo, y este caso a lo largo del mes también, imagino que desde Mujer GADE pones en marcha otros proyectos, otras actuaciones dedicadas. Claro, todo el mes de marzo siempre es un mes importante para nosotras y para cualquier entidad que trabaja con mujeres, entonces bueno, pues este es un mes principal donde se trabaja mucho en sensibilización, en institutos, en centros educativos, en tejido asociativo y se van haciendo datos durante todo el mes. Sí, muy bien. Antonio, hablaba antes, Marta, en este caso de la necesidad de romper, de derribar esos estereotipos, esos estigmas que lamentablemente aún rodean a este colectivo de mujeres y niñas con discapacidad. Efectivamente, nosotros vemos, sobre todo por nuestras usuarias y nuestras compañeras que están en la asociación y yo como trabajador social, que bueno, por desgracia se sigue perpetuando esas cosas y esa invisibilización que sufren las mujeres y que no debe de ser así, porque que sea una mujer cuidadora es un trabajo y no es un rol ni una tarea, porque históricamente se le ha asignado que deba de merecer menos. Las mujeres han luchado mucho por trabajar, por tener las mismas igualdades que los hombres, como a día de hoy se sigue luchando y creemos que desde nuestra asociación eso se debe de seguir haciendo ver, es decir, porque sea una mujer con discapacidad puede seguir trabajando, lo que sí reivindicamos es que haya esa inclusión y esa integración en los trabajos y en las condiciones para que pueda desarrollar esos puestos de trabajo que tantas mujeres tienen, desde las mujeres cuidadoras, las mujeres que trabajan en las empresas municipales, las que trabajan en administraciones públicas y en todos los trabajos a los que se le debe de dar esa inclusión y sobre todo cuando en muchas empresas se hace esa reserva de porcentaje para las personas con discapacidad que no se quede ahí, que se quede en una implementación de políticas y de recursos para que efectivamente esa inclusión se lleve a cabo. ¿Algún mensaje final, Antonio? Pues nada, le tomo el testigo a la compañera y que es una lucha de todos y todas, que no solo están las mujeres, los hombres también debemos de apoyarlas, sabiendo que bueno, que históricamente han sufrido muchísima discriminación, la siguen sufriendo por desgracia desde hoy y que es una lucha de todos. Cada uno yo creo que aportamos y cada asociación y cada entidad un poquito para que la mujer deba de estar donde siempre tuvo que estar y sobre todo con el ejemplo, por ejemplo, de Cádiz que tenemos de tantísimas mujeres como ha sido la cigarrera y muchos colectivos de la ciudad que han dado mucho por Cádiz y por nuestra ciudad toda la vida. Pues muchas gracias a los dos por vuestra participación y por estar con nosotros acompañándonos esta semana mirada. Gracias Antonio y gracias Marta por estar también con nosotros en este programa. Jornada de convivencia para celebrar el Día de la Mujer en Cádiz acompañada del estreno de la obra teatral titulada Micaela de Castro a cargo del grupo CIATER. Yo tenía mucho interés con esta señora Micaela de Castro, siempre que pasaba a la cuesta de las calezas, la veía, entonces me picaba mucho el gusanillo de su vida, empecé a buscar y como nosotros tenemos un grupo de teatro que se llama CIATER, la directora que es una buena dramaturga, yo empecé a insistirle, a insistirle, bueno y ella ya se puso manos a la obra y ha salido lo que hoy en día tenemos aquí que es Micaela de Castro, que es una obra que cuenta la historia de ella, de las mujeres de aquella época, pero también van vinculadas a todo lo que ha sido la trayectoria de la vida de ella con las mujeres actualmente, que lo que denunciamos en ella es que tanto no se ha avanzado, que al lado de la verdad pues está la brecha salaria, la equiparación, muchas cosas que todavía a día de hoy no se han podido conseguir, porque la idea nuestra es que esta obra se lleve a la lechera, hombre evidentemente a muchos más sitios, había que reivindicar con una mujer de Cádiz, porque en Cádiz hay muchas mujeres que no se saben prácticamente nada de ella, que desde el teatro llevarlo a la parte escénica y que conozcan a las mujeres de Cádiz, esa es nuestra idea, y con esta es la primera piedra que hemos puesto. Las calles de Cádiz vuelven a lucir moradas por el 8M y las mujeres toman el espacio público un año más por la igualdad y contra el machismo. Una gran pancarta abría la manifestación que discurrió desde Azdrubal hasta la plaza de la catedral y que estuvo organizada por la Comisión 8M Cádiz, plataforma que integra colectivos feministas de la ciudad. Manifiesto contra el patriarcado, el capitalismo colonial y sus múltiples violencias. La Comisión 8M defiende el feminismo diverso y plural en una convocatoria en la que además se hizo un llamamiento para acabar contra el genocidio en Palestina. Reivindicar, como todos los años, pero este año con más fuerza, que existe un feminismo diverso, que no tan solo nos atraviesa los géneros, sino muchas otras problemáticas en que las mujeres ya de una vez tienen que estar en un lugar preponderante, con derechos, y que tenemos que ser todas, todas. Feminismos diversos, unidos y en lucha, donde todas podamos caber. A seguir visibilizándolos, a seguir luchando y a ir presionando para que hayan estos cambios a nivel judicial, porque una de las violencias más fuertes las tenemos en esa área. Recuerdan también que se posicionan en contra de la cultura de la violación que silencian nuestras voces, dicen, y que representan a las mujeres más precarizadas como las jornaleras o las trabajadoras del hogar. La lucha continúa, que más a hoy estamos más vivas y queremos conseguir todos nuestros derechos. Que la lucha no se para, que continuamos porque cada día nos quitan cosas. En el Consejo del Poder Judicial, ¿cuántas mujeres hay? Los consejos de administración de las grandes empresas, como no seas hija de Botín o hija del de Sara, tú no alcanzas las cumbres, te lo tienes que currar. A nosotras nos cuesta más llegar a los sitios. Nos cuesta el doble que a un hombre porque tenemos los cuidados como mochila. Y eso no puede ser, los cuidados tienen que ser compartidos. Colectivos como Jarana, Macondo, Amazonas, APDHA o Agoy se sumaron a esta manifestación que no fue la única en la ciudad. Con el lema, el feminismo es abolicionista, colectivos como feministas de raíz, ratfencadiz y carnaval feminista también salieron a la calle con motivo del lema de la ciudad. El 8 de marzo hicieron uso del espacio público en una marcha contra la abolición del cuerpo y la explotación sexual y reproductiva. Lo que queremos es el 8M, el Día Internacional de las Mujeres, no celebrar ni festejar sino conmemorar y seguir con la lucha, básicamente con 8 puntos básicos. Indicando que el feminismo es internacional, que ninguna tradición está por encima de los derechos de las mujeres. También estamos en contra de la brecha laboral, salarial y contra la pobreza. Defendemos el sistema público, todos los sistemas públicos de protección, el sistema sanitario, la educación pública y los servicios sociales públicos de calidad. Las feministas abogamos por una financiación suficiente y justa para cubrir todas las necesidades porque afectan a mujeres y niñas, por supuesto. También por nuestros derechos sexuales y reproductivos y contra la explotación reproductiva y el mercado de óvulos, que bajo una falsa donación acaba siendo también uno de los mercados más importantes de Europa. Y eso nos afecta, por supuesto, a nuestra salud. También estamos en contra del borrado de mujeres y la idea del cuerpo equivocado y rechazamos que la categoría sexo, la categoría biológica, sea sustituida por un género sentido y autopercibido. Ser mujer no es un sentimiento y es una realidad material. Además, estamos en contra de la cultura de la violación, por supuesto, el sistema constitucional y la pornografía como que fomenta la cultura de la violación. Además, estamos a favor de la coeducación y el reconocimiento cultural de las mujeres y, evidentemente, el currículo educativo, el profesorado y el sistema educativo hace muchos esfuerzos, pero sigue habiendo androcentrismo en las escuelas y hay un currículo no formal que sigue fomentando la cultura del sexismo y los estereotipos de género. Y, por supuesto, contra la violencia machista, en contra de la justicia patriarcal y por el fin de los feminicidios, porque ya en este año ya llevamos más de 12 mujeres asesinadas. Un día en el que también el recuerdo a las víctimas de violencia machista hizo acto de presencia a mujeres anónimas vestidas con túnica y máscara blancas recordaron en la Plaza del Palillero a las que perdieron la vida en Andalucía en 2023, sumándose así a la acción nacional que se ha celebrado en distintos puntos del país. Estamos representando a las víctimas de violencia machista, no solamente a las que recogen y se contabilizan ahora mismo, que son las víctimas de violencia machista a manos de su pareja o ex pareja, sino también a las que se consideran de segunda categoría, que son las que no se contabilizan porque son asesinadas a manos de hombres por ser mujeres, pero no dentro del entorno de la pareja. Y bueno, es una acción que se está realizando en más de 20 provincias en España, en el que las mujeres nos hemos puesto de acuerdo a nivel nacional para crear una acción anónima en la que se visibilice, en este caso, las 28 mujeres asesinadas en el 2023 en Andalucía y las que han sido asesinadas este año. Entre las reivindicaciones de la organización que lleva el nombre de compañía feminista está la de priorizar la lucha contra la violencia machista en la agenda del Gobierno de la Nación. Es un acto de reivindicación contra el Gobierno para que las políticas de igualdad sean efectivas, para que las mujeres que no denuncian tengan una vía de acceso válida, que el año pasado 15 de las mujeres que denunciaron se rompieron las órdenes de alejamiento y fueron asesinadas y fueron casos que se pudieron evitar. Entonces estamos haciendo una llamada de atención al Ministerio de Igualdad, al Ministerio de Interior, para que se destinen recursos y la salida de las mujeres víctimas de violencia machista sea una realidad y no una utopía. Hemos recogido algunos de los actos más representativos que nos ha dejado esta jornada conmemorativa del 8 de marzo en la capital gaditana, un día reivindicativo y también de reconocimiento a la labor y trayectoria de mujeres que luchan por la igualdad real de oportunidades. Ese es el objetivo final también de la iniciativa Ilustres Anónimas que ha organizado un año más el Ayuntamiento de Cádiz con motivo del 8M. Les enseñaremos imágenes de este acto de reconocimiento la próxima semana y ahora les dejamos con algunos de los momentos vividos en esa cita Gades Fest, cita musical que se ha celebrado también en la ciudad por esta fecha, por el 8 de marzo y que ha traído a grandes artistas musicales. Así nos despedimos, volvemos la próxima semana aquí en Miradas en Onda Cádiz Televisión. Cuídense, adiós. ¡Es nuestra cultura!